¿Qué debería entender el hombre en relación a la mujer y la mujer en relación al hombre? La gente feliz no se enamora. La gente feliz es peligrosa porque no obedece, porque no necesita. ¿Cuáles tú crees, según tu punto de vista, son los errores más comunes que comete la gente al entrar en una relación? Cada vez que generes una expectativa vas a estar planeando la siguiente frustración. ¿La gente cambia? Por supuesto. ¿Cambia por el otro? No, por el otro nunca. Cuando uno pone la exclusividad sexual como una condición para una relación de pareja, falla. La sexualidad exclusiva existe. Sí, sí existe. Pero no como condición. Existe como resultado. ¿Cómo entonces nosotros podemos construir una relación sana desde el comienzo? Este programa es presentado por... La Internacional de Seguros, tu tranquilidad en muy buenas manos. Digitel, lo digital lo hacemos más humano. Centro Médico Docente La Trinidad, nos mueve tu vida. Distrovite Distrilab, medicamentos de calidad. Mara Plus, más que una farmacia. Café de la Nona, para los conocedores del buen café. Firlois, inglés como proyecto de vida. Barocho, la adrenalina del deporte en un solo lugar. Y Viajes Gumball, un mundo de opciones. Hola, mis queridos. Hoy más queridos que nunca. Y ya van a saber por qué. Porque vamos a hablar de un tema que yo creo que a todos en el fondo nos encanta, que es ser amados. Soy Viviana Givelli. Este es mi canal. Ya me conocen ustedes. Y los que no me conocen, me estoy presentando. Y si me estás conociendo hoy, pues bueno, me vas a conocer con un tema maravilloso como lo es el amor. Porque amar y ser amado definitivamente es uno de los mayores placeres de la vida. Y si no lo es, lo vamos a conocer el día de hoy. ¿Por qué sería eso? Estar en pareja, pienso yo, es el sueño de muchos. Pero pasa que quizá lo intentamos, lo intentamos, lo volvemos a intentar y no funciona. Entonces, ¿cómo se construye una pareja sana? Una pareja que sea duradera. Una pareja que sea parte de nuestra alegría. Y que no sea la causa para nosotros tener que ir a una terapia o vivir amargado. Hoy para hablar del amor, de lo que es vivir en pareja. Está conmigo otra vez Nina Charaviglio. Ella es terapeuta, conferencista, escritora. Y como saben, creadora del Diplomado del Placer de Vivir. Y que además ha estado en muchísimos países con su conferencia. Y hoy, pues bueno, como siempre digo, a petición de ustedes, está aquí en el canal hablando de este tema. Nilda, otra vez, bienvenida. Muchísimas gracias. Al canal. Un tema que yo sé que sin lugar a dudas te piden constantemente. Porque si algo grita el ser humano, a los cuatro vientos es esa necesidad de ser amado. ¿Cierto o falso? Sí, de amar. De amar. ¿De amar o de ser amado? Yo creo que son las dos cosas. Pero tú eres amado cuando te amas y amas. Ok. ¿Es placentero amar siempre? Sí, yo creo, bueno, grandes científicos como Maturana, etcétera, han demostrado que el amor es uno de los sentidos de vida de los seres humanos. O sea, en todos los tiempos, en todas las culturas, el ser humano ama. De muchas distintas maneras ama. Nos construye el amor. Es algo propio del ser humano. Bueno, que es amar, es vincularte. Sí, vincularte contigo y vincularte con los demás. ¿Por qué el ser humano quiere estar siempre en pareja? Bueno, eso no es cierto. Ah, no es cierto. Bueno, es lo que uno escucha o siente generalmente. O por lo menos hasta cierta edad después oyes que dices, ay no, ya a estas alturas de mi vida, no, no quiero. Pero, pero ocurre que antes de que llegue ese momento, pues bueno, siempre quiere estar en pareja. Bueno, el asunto es cómo, ¿no? O sea, siempre queremos estar vinculados, siempre queremos pertenecer. El ser humano es un individuo social. Entonces, como individuo nos construimos hacia adentro y como seres humanos pertenecientes a una comunidad, este, nos reflejamos a través de la mirada de los demás, esto que estamos haciendo hacia adentro. Cada quien ama de una manera distinta, pero nos co-construimos en la cultura. Y la clase de amor que vivimos en nuestra cultura, más hoy que nunca, es una cosa que le llamamos amor, pero que en realidad son emociones altamente violentas y destructivas. Entonces, ¿sí? El modelo de amor romántico, donde tú me vas a hacer feliz a mí, yo a ti, donde vamos a vivir felices para siempre, donde yo te voy a decir cómo te tienes que comportar, vestir, sentir, hablar y para que yo sea feliz. Todo eso no es amor. Claro, o sea, el feliz es para siempre, eso no existe. ¿O sí existe? No, no existe. En este modelo de amor no existe. Este modelo de amor romántico de Hollywood y de los boleros y de, bueno, muy latino, pero en realidad occidental, es un modelo altamente destructivo. O sea, este modelo de amor romántico y destructivo, ¿es muy de la cultura latina? Es occidental, es occidental. ¿Qué quiere decir occidental? Es un sistema que se crea desde el patriarcado, a través de los siglos, y después se le van agregando elementos, ¿sí? Donde Hollywood influye mucho y la confusión que se establece entre enamoramiento y amor termina de confundir todo y hace un bodrio en donde todos patinamos y nos caemos de panza. El enamoramiento no tiene nada que ver con el amor, absolutamente nada que ver. El enamoramiento es algo que produce el cerebro cuando estamos mal, jodidos, ¿sí? ¿En serio? Sí. Y esto sucede en la adolescencia y en los cuarentas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos sentimos atascados en la vida. O sea, sentimos que no tenemos ni la claridad, ni la fuerza, ni la decisión, ni la aventura, ni todo esto como para tomar decisiones, ¿sí? La vida nos pone frente a una bifurcación, una yeh, ¿sí? Y no sabemos si tomar a la derecha o a la izquierda. Nos falta algo para poder tomar estas decisiones. Y esto ocurre en la adolescencia y a los cuarenta. Sí. ¿Esa sensación? Sí. Y cuando aparece esa sensación, entonces el cerebro va a generar unos neurotransmisores, oxitocinas y, bueno, otros, donde vamos por la calle o en una fiesta y vemos a cualquiera y, ups, nos enamoramos, ¿sí? Y eso tiene que ver con la segregación de químicos en nuestro cerebro. Y no tiene nada que ver con el amor. Con estar enamorado realmente. ¿Cuál es el objetivo central del enamoramiento? El autoconocimiento, ¿sí? Porque cuando nos enamoramos, sentimos un poder infinito, una claridad infinita, una capacidad de entregarnos a la aventura infinita. Hacemos lo que no hacemos en ningún momento de la vida, si lo hacemos cuando estamos enamorados. Es riquísimo estar enamorado. Es riquísimo. Es riquísimo. Y además hay que aprovecharlo porque nos enteramos de lo que somos capaces de sentir. ¿Ok? No por el otro. De lo que nosotros somos capaces de sentir en la vida. Sí. ¿Sí? Entonces, ese nivel de autoconocimiento lo da el enamoramiento. La gente feliz no se enamora. La gente... Ya, mérame. La gente feliz no se enamora. Nunca. ¿Por qué? Porque sí sabe lo que es, sí sabe lo que tiene, sí sabe tomar decisiones, sí sabe... Sí, no necesita este rush, vive en el rush, ¿sí? Ok, eso cambia. En el auto rush, ¿sí? Entonces, no, no neces... Además, la gente, la gente feliz es peligrosa, ¿sí? Porque no obedece, porque no necesita, ¿sí? Entonces, construye relaciones recíprocas de ser humano a ser humano. Deja de ser hijo para poder construir una relación de pareja. Hay que dejar de ser hijo, ¿sí? Mientras seas un hijo, no hay alternativa, ¿sí? Vas a seguir pensando que mamá y papá tienen la culpa y que ellos tienen que darme lo que no me dieron o lo que me dieron de más y que entonces, si ellos cambian, entonces yo voy a ser feliz. Pero sigue esta cosa infantil de que mi bienestar está en manos ajenas, ¿sí? Y qué propone este modelo de amor romántico es lo que no resolviste con los que te criaron lo vas a resolver en la relación de pareja. Y eso es terrible. Y eso no sucede. No se soluciona nunca. Nunca, sí. Tú no puedes entrar en una relación de pareja arrastrando. Exacto. Lo que no has resuelto, pues. Exacto. Por eso digo, hay que dejar de ser hijo para poder construir una relación de pareja. Y poder tener claro lo que es el enamoramiento y la diferencia con lo que es el amor verdadero es fundamental. Ok. Vamos a empezar entonces, antes de hablar de pareja, entender qué es enamoramiento, que ya más o menos hablaste de eso, y qué viene siendo entonces el amor real para pasar a la pareja. Ok. El amor en este modelo de amor romántico es un amor finito, abstracto, natural. ¿Sí? Cuando alguien te dice, te amo, ¡ay, qué lindo, me ama! No tenemos la buena idea de lo que nos quiere decir porque cada quien ama de una manera distinta. Pero como el amor en este modelo es una idea, no es una conducta, sino que es una idea, ¿sí? Entonces, si nos aman, nos encanta que nos amen. O sea, se supone que ya que nos amen es esto que venimos viendo en todas partes, en las novelas, en las películas. Entonces, amar es eso. Cuando nos dicen, yo te amo... Yo te amo, tú interpretas lo que quieres. Exacto. ¿No? Y el otro siente lo que le parece. Y ama como le parece. Muy bien, ¿no? Y entonces, y a lo mejor no tiene nada que ver cómo tú amas con tu capacidad de sentirte amada. ¿No? Imagínate que te diga, oye, Viviana, te amo tanto, 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 que te voy a sacar de trabajar. Le digo, querido, olvidate, no me ames. Mejor no me ames. Mejor no me ames. Mejor no me ames. La señora de la esquina... Yo te mantengo. No me ames. No me ames. ¿No? Este, y es importante, no sé, ¿cómo amas? ¿Tú me amas? Ah, chido por ti. ¿Cómo amas? ¿Tú cómo amas? Porque a lo mejor tu manera de amar no es compatible con mi manera de sentirme amada. Sí. Ok. Entonces, la pregunta sería... Porque me encanta, porque tú me vas retando, porque me vas cambiando todas las preguntas. ¿Sabes? Y me encanta. Entonces, ¿cómo es la forma correcta de amar? No hay correcta. Bueno, hay una manera simbólica, o sea, que sin reflexionar, que tomamos de la cultura y pues así es la vida, ¿no? Y entonces la repetimos sin que nos gire la piedra, ¿sí? Y entonces este amor finito, natural y abstracto, ¿no? El amor como idea, ¿no? Como algo real, ¿sí? ¿Qué quiere decir finito? El amor, este amor, esa clase de amor, es un queso. ¿Cómo un queso? Sí, un queso. O sea, si yo estoy en una relación de pareja contigo y yo te amo, yo te doy mi queso, todo. Yo te amo todo. Ok. Yo a ti, en ti deposito todo mi amor, ¿ok? Pero resulta que ahora amo a mi compañera o compañero de trabajo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo? Te tengo que quitar un pedazo del queso que te di y dárselo a la otra persona. Y entonces tú me vas a decir, oye, ¿por qué me quitas un pedazo de mi queso? Y la otra persona me va a decir, oye, ¿a mí por qué tan poco queso? Es algo que se reparte. Tú quieres más a tus amigos que a mí. Tú quieres más a tu madre que a mí. Tú quieres más a tu trabajo que a mí. ¿Qué tú quieres? No. O sea, el amor parece, lo cual no es cierto, parece que se reparte y genera muchísimo conflicto. ¿Sí? Ok. Fíjate algo. ¿Por qué uno no puede andar por la vida diciendo, ok, ¿cómo amas tú? ¿Y tú cómo me vas a amar? O sea, como no hay una forma correcta de amar, sino depende de... Por eso es que dicen que cada pareja es un mundo. Exacto. O sea, no hay un manual ni una forma correcta de amar, sino va en función de... ya ni siquiera de tus necesidades, porque hablamos de que necesidades no deben... Esa palabra no tiene que estar dentro de una pareja, ¿no? A la hora de hablar de amor. Entonces... Mira que cuido las palabras antes de preguntarte. Entonces, ¿cómo debemos nosotros comenzar este proceso de amar a alguien dejando en claro qué? Sí. O sea, lo máximo que te puede decir a alguien es, mira, yo soy absolutamente celosa, yo soy... Algunas cosas o características, según la experiencia que tú tengas, pero entonces, ¿cómo entras en una relación? O sea, es todo como... Eligiendo. Ah, eligiendo bien, claro. Pero ¿cómo eliges bien? ¿Basado en qué? Si te conoces. Si tú sabes cómo amas y cómo te gusta ser amada, entonces esa es tu oferta y tu demanda. Hago una pausa. Esto que está hablando tiene que ver con tu autoestima. ¿Ok? Conocerte, saber qué quieres en tu vida y qué no quieres. Si no viste el episodio de autoestima, te aconsejo que vayas para atrás de mi canal y empieces por ahí. Continúa. Con Hilda. Ajá. Sí. Es importante conocerte. ¿Qué? Tus valores, intereses y deseos. ¿Qué haces tú? Verbo, conducta. ¿Qué haces tú cuando tú dices que amas? ¿Cómo? ¿Qué tiene que pasar ahí afuera para que tú te sientas amada? ¿Cuáles son tus proyectos personales? ¿Cuál es tu calidad de vida? O sea, ¿cuáles son tus límites? O sea, ¿qué tú te vas a permitir vivir y qué de ninguna manera te vas a permitir vivir? Entonces, todo esto lo tienes que conocer de ti. Cuando tú conoces a alguien y me te cae bien, conversa bonito, a lo mejor es un buen amante, y entonces empiezas a tratar de hacerle preguntas al otro, conocer al otro. Otra vez, ¿cuáles son sus valores, intereses y deseos? ¿Cómo ama? ¿Cómo se siente amado? ¿Cuáles son sus proyectos personales? ¿Cuál es su calidad de vida? ¿Cuáles son sus dolores fundamentales? ¿Qué es lo que le disgusta? ¿Qué es lo que le gusta? O sea, tú conoces al otro. Y a partir de conocerlo, tú puedes decir, chance y somos compatibles. Chance y mi manera de amar es compatible con su manera de sentirse amado. Y su manera de amar es compatible con mi manera de sentirme amada. Pero es un amor muy cerebral, eso que tú me planteas. Ajá. Que me encanta. Sí. Porque cuentas claras, me explico. Pero es un amor absolutamente cerebral. Y así no funciona nuestra feromona. No sé lo que vaya a funcionar. Es esa cosa de atracción. Bueno, pero sí. Muchas veces no opera así. A ver, mi amor, está perfecto que las feromonas, y que te lo quieras tirar y te lo tiras, pues. O sea, y te divierte muchísimo. Pero eso es un amante. Ok. Sí, sí. Un amante es un amante y te divierte sensacional. Bueno, eso es una cosa. Construir una relación de trabajo es un compromiso de trabajo. Y desde ahí no se puede construir una... No. Una cosa es que sea un buen amante o un buen platicador. Pero otra cosa es que con ese sujeto tú decidas construir una relación de pareja. Una relación de pareja es un compromiso de trabajo 24 por 7. Todos los días tengo que pegar un tabique de amor, ¿sí? Como por ejemplo, mirar al bicharraco que está durmiendo al lado tuyo y preguntarte. Y hoy yo voy a compartir mi vida con estas cosas que tengo ahí, ¿no? Porque a lo mejor no te da la gana. A lo mejor ese día quieres privacidad, quieres estar sola, quieres un espacio personal. Sí, y se vale. Ok. Entonces, tomando en cuenta esto que estamos hablando, ¿cuál es tu crees, según tu punto de vista, son los errores más comunes que comete la gente al entrar en una relación? Que porque habla bonito y es un buen amante, entonces vamos a ser pareja. Es un disparate. Eso está... Pero al fracaso va seguro. No es así la cosa. Eso sirve para eso, para divertirse, hablar bonito y tener un buen erotismo. Eso sirve para eso. Otra cosa es construir una relación de pareja. ¿Cómo podemos manejar las expectativas que nosotros tenemos en relación a la pareja? Ok, ok. Cada vez que generes una expectativa vas a estar planeando la siguiente frustración. ¿Sí? Expectativas igual a cero. Se construye realidad. Amando a seres reales en contextos reales y siendo tú real. ¿Qué quiere decir eso? Permitiéndote el amor libre, libre de ser tú misma en cada segundo de tu relación con esa persona. No le gusta. Ups, qué pena. Es que se siente mal. Que lo resuelva. Que tome decisiones. Esto es lo que hay. En esta verduleía se venden naranjas. No se venden sandías. Se venden naranjas. ¿A ti te gustan las naranjas? Genial. Porque si a ti te gustan las sandías... Aquí no es la cosa. Acá no es. Porque yo no voy a estar con una persona que no disfruta lo que yo tengo para dar. ¿Sí? No es que si tú cambias... No, no voy a cambiar. ¿Por qué? Y porque a mí me gusta así como soy. La gente cambia. Por supuesto. ¿Cambia por el otro? No, por el otro nunca. Nunca cambia por el otro. Tú te transformas en la medida de tu camino de evolución. Por eso es que esto es algo absolutamente dinámico. Es que ya no eres como antes. Bueno, claro que no. Ya pasó el tiempo. Sí. Y nos transformamos. Sí. Entonces, antes te gustaba. Ahora ya no te gusta. Bueno, toma decisiones. Porque si tú no tomas decisiones, las voy a tomar yo. Me imagino que una mujer tan clara como tú, pues bueno, obviamente está a favor de irse a vivir juntos. O sea, de no casarse e irse directo al matrimonio sin antes transitar por una convivencia, ¿no? Bueno, yo lo deduzco, perdón. Dime tú si estás a favor de una convivencia previa o a favor de casarse o a favor de lo que les provoque. Supongo, ¿no? Pues a favor de nada. O sea, tú construyes un modelo a la medida. Y es un modelo dinámico que siempre se va transformando. ¿Sí? Hay cada vez más el modelo de casas separadas. Es el modelo que más se está usando. ¿Sí? Cada quien en su casa y somos pareja y viajamos y yo duermo aquí y tú allá y compartimos cantidad de cosas de la vida. Pero tú en tu casa y yo en la mía. ¿En gente joven también se ve eso? También. También se está viendo eso. Pero también se ve lo otro. Esta confusión de conversamos lindo, tenemos buena cama, nos vamos a vivir juntos. Ok. Y eso dura una, se dice en México, se dice una llamarada de petate. ¿Una llamarada de petate? Así es. ¿Qué significa? El petate es una alfombra de paja seca. Ya, ya, ya. No, y se acabó, ¿no? Y el drama es cuando en ese se acabó, hay embarazos. Ahí sí que se complica la cosa. Claro, porque ya no es solamente una decisión de calabaza, calabaza cada quien para su casa, sino qué pasa con ese tercero. Ahora, hay excelentes relaciones realmente nutritivas, inspiradoras de cada quien en su casa. No es que lo recomiende. Cuando el modelo convencional se hace triza frente a nuestros ojos, la gente inventa. ¿Sabes qué? En una oportunidad conversé con Walter Rizzo y me hablaba de su relación y me decía que, me dijo cosas tan maravillosas y tan... Y me comentó que cada quien estaba en su cuarto y que encontrarse en el pasillo de la casa era absolutamente una aventura gloriosa. Sí. O sea, nunca me olvidaré de esas palabras porque cada quien tenía su vida en su espacio. Exacto. Y encontrarse en la casa era... Maravilloso. Era maravilloso. Sí. Ahorita que me estás hablando de que cada quien en su casa y que cada día se sienten incluso, se ve con más frecuencia, que yo me pregunto entonces, ¿cuál podría ser el momento ideal para irse a vivir juntos? Pues, digo, cada relación lo va a establecer. No hay una... No hay una receta, ¿sí? Hay gente que nunca se van a vivir juntos. Hay gente que empiezan a vivir juntos desde el principio y después se separan. Estuve trabajando con una parejita hermosa, la verdad, muy cercano, realmente muy bonita relación. Y entonces ellos están tres semanas conviviendo, pero una de las semanas uno de ellos se va a otro departamento y entonces esa semana es para su... ¡Como un detox! Sí. ¡Ay, qué interesante! Sí, cada pareja inventa su modelo, pues. Ok, y bueno, claro, pero en ese detox me imagino que hay cosas que están permitidas y ahí también la pareja lo conversa. O sea, claro, es que hay unos límites muy delgados, ¿no? Que también hay que compartir. Hay una línea muy delgada que quizás si se cruza pone en riesgo la pareja. A ver, explícame. O sea, no, imagínate yo si te voy a explicar a ti. O sea, cada pareja, cuando tú me dices que, por ejemplo, se van a su espacio y se permite en esa semana de detox, o sea, lo que convenga en esa semana de detox, todo está permitido en la pareja siempre y cuando la pareja así lo converse. A ver, sí, sí, pero yo escucho, pero tú me corriges que me estás hablando de exclusividad sexual. Bueno, por ejemplo, entre otras cosas, no me imagino. Cuando uno pone la exclusividad sexual como una condición para una relación de pareja, falla, siempre, el 95% de las veces, ¿sí? Cuando lo pones como condición y cuando, o sea, y si es un acuerdo, la fidelidad se acuerda, por ejemplo. Si es una condición para estar con alguien, lo más probable es que esto termine en una traición. Y si quieres te explico por qué. Por favor. Pero lo importante es, ahí es, bueno, entonces, la sexualidad exclusiva existe. Sí, sí existe, pero no como condición. Existe como resultado. ¿De qué? De que todos los días, ambos construyen una relación amorosa, erótica, leal, mutual, solidaria, fuerte, de largo plazo, es tan hermoso lo que construyen, que cuando se nos antoja a otra persona, decidimos, no ponen en riesgo todo esto porque es demasiado hermoso. Entonces, la exclusividad sexual como consecuencia de construir todos los días una relación maravillosa, sí existe, sí existe, sí es posible. Pero el cerebro humano es muy curioso. Si yo a mis 15 años me enamoré y me quise tirar a un rubio de ojos negros, ¿sí? Voy a tener 60 años, voy a ver un rubio de ojos negros y voy a sentir lo mismo que cuando tenía 15 años. ¿Por qué? Porque son canales neuronales, sinopsis neuronales, donde están aprendidas. Y entonces, un pedacito de nuestro cerebro, que se llama admígala, va a evocar aquella sensación. Y entonces voy a volver a sentir lo que sentía. Todos los seres humanos nos puede pasar que se nos antoje a otra persona, porque así funciona el cerebro humano. Claro, y fíjate algo, cuando tú me dices que se ha construido algo y ya cuando construyes algo no quieres ponerlo en riesgo porque todo proceso de construcción conlleva un trabajo. Claro. No es gratuito. Claro. Entonces nadie quiere poner en riesgo lo que ha sido el fruto de tu trabajo y el de la otra persona que es a quien amas. Pero los deseos siguen estando ahí. Entonces supongo yo que esto priva por encima de tus deseos. Ahora, cuando tú me dices que siempre te va a seguir provocando, es que es complejo. Fíjate, yo te lo pregunto y es complejo. Oye, a mí me gusta la fidelidad, yo creo en ella, ¿sabes? Pero también entiendo lo que me estás diciendo. Si la pareja habla y se comunica y llega a un acuerdo, ¿no se rompe lo que se ha construido o por el contrario se fortalece? No solamente se rompe, sino que la relación misma queda absolutamente destruida e imposible de remendar. Si tú hiciste un acuerdo de sexualidad exclusiva y después te falló la conciencia, la parte biológica te ganó, ¿sí? Ah, y porque me calenté, entonces me la eché o me lo eché. Entonces, es como si no tuvieses conciencia. Es como si la parte biológica determina tu conducta en vez de tu conciencia, ¿ok? Cuando nos excitamos mucho, es como si nos convertimos en animalitos. Sí, claro. Ah, me excité muchísimo, entonces me lo he hecho o me la he hecho, ¿sí? Me la doy, depende, porque ahora se usan distintos términos. Sí. Pero bueno, tú puedes pensar que somos biología, y sí somos biología, pero también somos conciencia, ¿no? Entonces, la traición a los acuerdos es algo insuperable, es un trauma. Y los acuerdos se pueden lograr a cualquier edad. Porque una relación se construye con el tiempo y conversando. ¿No podemos hablar, entonces, de exclusividad sexual a los 25 años? Sí podemos hablar. El asunto es, ¿qué vas a hacer tú? Cuando se te antoje otro, tú puedes venir con tu pareja y decirle, oye, se me está antojando otra persona, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Sí? Y eso es honestidad. O haces lo que la cultura propone, te ocultas, mientes, y tienes una decisión absolutamente unilateral de tener algo con otra persona esperando que tú no te enteres. ¿Y tú qué consideras que es más saludable? Y te estoy hablando de cualquier edad. De cualquier edad. Porque yo entiendo una relación ya grande, ¿no? Un poco más grande que hayan logrado construir ese tipo de relación. Pero cuando son unos chamos, o sea, claro, se llegan a acuerdos también. Pero es como pedirle que deje de experimentar el resto de su vida con otra persona. Entonces, no podemos tener relaciones de fidelidad. Entonces, es como, tenemos que hacer como dice la sociedad. Hazlo y no lo digas. O sea, es como, es como complejo, ¿no? Sí, es complejo. Este, pero, pero es posible. Es posible. ¿Cómo, cómo se hace esto? Si tú tienes un diálogo abierto con tu relación de pareja, si sabes que tu relación de pareja no es tu pareja, el libro se llama La pareja no existe. Precisamente porque lo que existe es la relación de pareja, no la pareja. La pareja es, tengo mi casa, mi auto, mi perro, mi pareja, ¿sí? O sea, es como, a esta persona la voy a entrenar para que me haga feliz. Exacto. ¿Sí? Y esto es imposible. Los seres humanos no somos entrenables, ¿sí? Entonces, hay mucho pensamiento mágico. O sea, yo estoy creyendo que van a pasar cosas que no es cierto, que nunca van a pasar, ¿sí? Y entonces, esto, lo de las expectativas que hablábamos, o sea, cuando uno se hace esas expectativas, es por ignorancia, pues, porque no sabemos cómo funcionamos los seres humanos, ¿sí? Y, por ejemplo, algo que se puede hacer en una relación de pareja. Oye, ¿para ti qué es infidelidad? ¿Me estás preguntando? Es una pregunta que amerita a cualquier relación de pareja. Yo creo que el concepto de infidelidad varía con la edad. Sí. Porque, por ejemplo, en esta etapa de mi vida, yo te podría decir que ser mi infiel va más allá de acostarse con otra mujer. Exacto. ¿Me explico? Claro. Y sé que perfectamente lo puedes entender tú, pero a lo mejor no lo puede entender una mujer que me esté viendo que sea absolutamente celosa o que tenga menos edad que yo. Ojo, eso no quiere decir que no me vaya a doler si me lo hacen o si me entero o lo que sea. Eso no tiene nada que ver, pero creo que la infidelidad tiene un concepto un poquito mucho más amplio que la parte carnal, ¿no? Sí, por supuesto, es la fidelidad al vínculo, a nuestros acuerdos. Exactamente. Es la traición a los acuerdos. Pero lo importante ahí es que decírselo, ¿no? Porque para muchas mujeres, los likes en las redes sociales es una infidelidad. O si miran un buen cuerpo, hay un dicho, ¿no? Ahí estamos frente a tantas curvas y yo sin freno, ¿no? Otras mujeres, sin embargo, lo utilizan como herramienta, ¿sabes? Para, no sé, para conversar, para estimular, para X. Lo que hablamos acá para el mundo. Pero sí estamos de acuerdo que hay ciertas personas que si estás paseando y él o ella hacen así detrás de una hermosura, eso algunos lo consideran una infidelidad. Y algunos. Y algunos. Fíjate. Algunos y algunas. En ese caso, ¿qué debe saber el hombre? O sea, ¿qué debería entender el hombre en relación a la mujer y la mujer en relación al hombre? Con el tema de los deseos, de la infidelidad, de la exclusividad sexual, ¿qué debe entender? Primero, ¿qué nos sucede? A los seres humanos nos sucede. ¿Saben la cantidad de gente que entró? Ya menos. Pero cuando empezó Facebook y esto, Nilda, por Facebook encontré a mi amor de la secundaria y volví a sentir lo mismo que antes. Bueno, pues sí, obvio, así funciona el cerebro. Así es. Pero si al menos sabemos que eso le pasa al ser humano, podríamos tener un poquito más de conciencia de que cuando nos pasa, no somos animalitos. Pero podemos tomar decisiones conscientes, ¿sí? Porque esa persona de tus 15 años ya no es la que es y tú tampoco eres el que es, ¿sí? Entonces, un poquito de conciencia y separar la biología de la conciencia humana es importante. ¿Qué me dicen muchos hombres? Pero en Isla, pues sí, no pasó nada. Para muchos hombres, ¿qué quiere decir que no pasó nada? Estima pregunta. Que no hubo coito. ¿Sí? Todo lo que no es coito es que no pasa nada. ¿No? Y la mujer a lo mejor, el que se dé vuelta para mirar otro, eso ya es infiel. ¿No? Y para la mujer sí tiene que haber coito y piensa que entonces ahí sí pasó algo o no. Ah, para la mujer, para muchas mujeres, mucho antes del coito ya son infieles. ¿Y para el hombre con respecto a la mujer? Y para el hombre, este, de eso no se habla. Qué cómodo, es claro. Qué incómodo. No, pues, no, Nilda, pues, ¿cómo? Digo, tú sí, pero ella no, o sea, ¿cómo? No, no, no me parece, ¿qué cosa no te parece? Que ella no, pero que tú sí, que, a ver, aclárame porque no estoy entendiendo. Si la mujer tiene una aventura extracoyugal, pues, se la califica de las peores maneras. Hoy en día se matan mujeres por este motivo en muchas culturas. Absolutamente. Sí. Y el hombre, bueno, pues, así somos los hombres, o sea, animales. No, que si hay una erección hay que ponerla en algún agujero, ¿sí? O sea, como animales, pues, ¿sí? Bueno, lo que sí es cierto es que tenemos que relacionarnos con una pareja. Y lo que estabas hablando al comienzo, que hay que poner clara, después de las mariposas, que es el peor periodo para irse a vivir juntos, casarse, etcétera, etcétera, que lo mejor es eso, conocerse, lo que siempre se ha dicho, conocerse bien, que es de lo que empezaste a hablar al comienzo. Sí. ¿Cómo entonces nosotros podemos construir una relación sana desde el comienzo? Eligiendo. Si no tienes capacidad de elegir, sigue en la vida disfrutando de lo que hay, pero déjate de eso de hacer pareja. Si no te conoces lo suficiente como para darte el tiempo de elegir alguien armónico a ti en este momento de tu vida, pues mejor olvídalo de la pareja y diviértete disfrutando lo que hay. Ok, elige. En segundo lugar, para elegir, conócete a ti y conoce al otro. Sin eso no puedes elegir. Después elige. Y después las parejas ni se buscan ni se encuentran. Se construyen con el tiempo y en el tiempo. Es poco a poco, no solamente conversando, sino observando la conducta del otro. Sí. O sea, las parejas no se buscan ni se encuentran. Claro. Es que tú hablas de que, ah, claro, es que la pareja no existe, por eso lo dices tú. Ajá. O sea, por eso dices que la pareja no se busca ni se encuentra, sino se construye. Entonces, ¿qué buscas y qué encuentras? Cuando sales a la calle a buscar, ¿entonces sales a buscar qué? Nada. Sales a vivir, a disfrutar la vida, a disfrutarte a ti misma. Y a veces, tropiezas con alguien que empiezas a conocer, ¿sí? Y que vas nutriéndote, inspirándote para tú ser la mejor versión de ti misma. Y entonces empieza a interesarte en la otra persona. Este, pero eso no quiere decir que te metas en una relación de pareja. O sea, vas a tener que conocer al otro. Porque es mucha inmersión construir una relación de pareja. O sea, que tienes que estar muy seguro para entrar ahí y empezar a construir algo. Sí, sí. Y las cosas elementales, bueno, ¿cuál es tu definición de infidelidad y del otro? Si va a haber una condición de sexualidad exclusiva o no. ¿Cuáles son tus acuerdos acerca del dinero? ¿Sí? ¿Cuáles son tus acuerdos acerca de la familia de origen? Porque eso de sábado con mi mamá y el domingo con tu papá, entonces la relación de pareja carece de un espacio propio de desarrollo. Entonces, esos tres temas, sexo, dinero y familia de origen, estadísticamente es por lo que se divorcia más cantidad de gente. Entonces, hay que tener cuidado con esos tres temas, conversarlos, ponernos en la mesa. Y es dinámico, es siempre, esto se hace de manera dinámica, es un equilibrio dinámico. Sí, no es lineal, no es, ah, ahora eres mi novio ya, firma, check, exacto, exacto. Mira, mira qué lindo, en español, en otros idiomas no sirve, pero me gusta, mi novio, no vio. No, ah, claro. Oye, ¿tú crees para cerrar ya el tema, que hoy en día hay más separaciones o más divorcios que antes por falta de tolerancia o porque la gente abrió los ojos? Sí, porque la gente no está dispuesta a sufrir, porque aguantar, sí, aguantar era un valor hace un siglo atrás, sí, era un signo de amor, aguantar, sí, para que dure. Otro valor era que dure, sí, pero hoy en día sabemos que aguantando dura, pero que tu vida es un infierno. Nadie quiere vivir un infierno, es una sola vida, la vamos a transitar allí, imagínate. Exacto, exacto, sí. Bueno, vamos a llevarnos esa reflexión. Ok. Para todo. Mira, aquí, si a ustedes les quedaron dudas que deben tener mucho, porque como se dice, cada pareja es un mundo. La pareja no existe. De Nilda Charaviglio, pues me lo voy a leer, construye y fortalece vínculos. Aquí está la clave de todo. Nilda, infinitas gracias por este nuevo encuentro. Y bueno, ustedes ya saben lo que tienen que hacer, hay infinidad de temas también que abordar con ella. Gracias, gracias a ti nuevamente. Gracias a ti. Mi gente querida, bueno, yo no sé dónde está su pareja, pero ya lo tenemos claro, se construye. Ahora vayan ustedes a ver qué hacen para construirlo, aquí hay algunas recomendaciones, nada más. Les mando un beso muy grande, espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo y nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Este programa fue presentado por La Internacional de Seguros. Tu tranquilidad en buenas manos. Vívelo todo con Digitel. Centro Médico Docente La Trinidad. Todas las especialidades médicas, odontológicas y quirúrgicas en un solo lugar. Café de la Nona, para los conocedores del buen café. Mara Plus, más que una farmacia. Vive mejor con Distrobit, un medicamento de Distrilab, medicamentos de calidad. Barocho, gastrobar and VIP lunch. Diviértete aprendiendo inglés desde cualquier parte del mundo con Figlois, inglés como proyecto de vida. Viaje Humboldt, un mundo de opciones. La Internacional de Seguros La Internacional de Seguros